Sin tapujos ni esfuerzo alguno de disimulo, la dirigencia estatal del PRI que encabeza Santiago García López critica severamente la labor que ha desempeñado Enrique Peña Nieto al frente del gobierno federal, al cual califica de ineficiente y responsable de tener al país en una crisis inédita. México vive en una crisis sin precedentes, es una de las frases que aparece en la plataforma electoral que registró el PRI ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El documento firmado por Santiago García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido, y la secretaria general del mismo, Luz María Ramírez Cabrera, contiene los principales lineamientos y posturas que los candidatos PRIistas a diputados locales y alcaldes asumirán en caso de ganar las elecciones del 7 de junio. Sin embargo, en el mismo también se develan señalamientos por la ineficacia del gobierno federal, pese a que el titular del Ejecutivo es un PRIista. En la página 7 del documento público, se establecen los cinco ejes de la plataforma, democracia, seguridad y justicia, crecimiento económico, competitividad y empleo, desarrollo y equidad social, igualdad y medio ambiente y desarrollo sustentable. Estos puntos abordan los principales problemas que tiene el país, pues según el documento PRIista, México vive una crisis sin precedentes que se manifiesta en la vida diaria. Páginas después, es abordado el tema de la salud pública, área severamente afectada por la creciente corrupción, las constantes deficiencias operativas, la falta de personal calificado e instalaciones adecuadas, de acuerdo a lo referido en la plataforma electoral del PRI en Guanajuato. Luego, viene el señalamiento más duro en contra de Peña Nieto. La ineficiencia de la Federación en Salud y Educación ha provocado una difícil situación de inquietud y reclamo que debe ser atendida de forma inmediata. La plataforma fue elaborada por la Secretaría Jurídica del Comité Directivo Estatal del PRI, área que es dirigida por Gavino Carvajo Zúñiga. Y aunque debió haber sido presentada ante el Consejo Político Estatal del Tricolor para su conocimiento y aprobación, los miembros de ese órgano interno pudieron verla y analizarla hasta que ésta ya se encontraba publicada en el IEJ. Así se lo comunicó a este medio de información Iván Martínez Almanza, consejero político estatal y presidente de la Red Juventud Popular, Zona Franca.